Atención señores, se viene Santa Fe Le va a dar el vino y Solano Allí va Seija, va a corner de Seija Gol Gol de Santa Fe, lo hizo Mesa Señoras y señores, 30 minutos Uno para Santa Fe, cero para Independiente, Mesa Loiza Anguillo, Aquino Benítez Atención, puede ser, palo Se lo perdió Rodríguez, señores, va al centro, va en contra Gol 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 de Independiente Terminó metiéndola, creo que el propio Zapata En contra por dos Señores, empató Independiente, uno a uno Palo Mira Zapata en contra Señoras y señores, buscando la otra chance El rojo, el único gol, ahí tensión Ahí va, buscando el gol, viene al centro El rechazo El árbitro lo termina en este ataque, un papelón Aunque la pelota se fuera Se lavó las manos el venezolano Hizo todo lo posible De verdad, eh Para que no se le complique que se termine ahí Porque en tres cuartos, con alguien que viene de frente Con la pelota picando Girar rápido para querer terminarlo Es lavarse las manos El árbitro Argote Señoras y señores En el balance, sin dudas Se ha clasificado bien Santa Fe Y hoy El partido debió ganarlo por más Y lo empató uno a uno El partido debió ganarlo por más